Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como una verdante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como una verdante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo 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 Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado 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 Porque aquel que no perdona No será reconciliado Entre tus manos Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si el grano De trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Pongo mi existir Si el grano Si el grano En abundancia dará En abundancia dará Mi existencia Porque gracias a ti Pude comprender Tener que si estoy en este mundo Es para cumplir con una misión Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo que viví en vano Tantos minutos Tantas horas Tantas horas Tantos días Tantos días Tantos años Tantos años Sumido en la oscuridad Disfrutando Disfrutando a mi manera Del mundo falso En que he vivido Pero hoy La luz maravillosa De tu amor Ha brillado en mi alma Hoy he comprendido Que si estoy aquí Es para multiplicar Ese mensaje maravilloso De tu bondad infinita Tómame entre tus manos Condúceme Recoge mis pecados Toma mis cargas Y mis culpas Y sobre todo Dame la oportunidad De vivir plenamente Si Señor Tómame entre tus manos Condúceme Guíame por el camino De tu misericordia Para que cuando llegue a ti Y te mire de frente Sea para glorificar tu nombre Y exclamar Que soy feliz Si Señor Soy feliz Porque he vivido Nuevamente Gracias a ti Gracias a ti Señor Gracias a ti Te amo 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 ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Luminosa estrella Llena llena de amor Mi vida cada día María, bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía, con tus bendiciones cada día. María, ruega por mí, para encontrar la vida, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y te sientas mal, solo piensa en Jesucristo. Y te motivará, pues este mundo se encargó, de acusarlo a él. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Cuando pases por problemas, recuerda que, que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Si tú crees en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Jesús, nada es imposible si tú crees en Jesucristo. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Cuando la gente te acuse. Si tú crees en Jesucristo. Y te sientas mal, cuando tengas tus problemas. Y quieras llorar. Y quieras llorar. Solo piensa en Jesucristo. Jesús venció y fue por amor. 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 Cuando pases por problemas, recuerda que, que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Jesús, nada es imposible en Jesucristo. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas, recuerda que, que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Señor Jesús, aunque pase por valles oscuros, sé que tú estás conmigo. Señor, aunque a veces siento que mi mundo se acaba. Sé que tú me das tu mano y me levantas. Porque tú me has amado hasta el extremo, Señor. Y en ti puedo encontrar la paz que el mundo me ha robado. Gracias, Jesús, amado mío. Porque cuando más te necesito, tú siempre allí estás. Te amo, Jesús, con todo mi corazón. Cuando pases por problemas, recuerda bien. Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Tú, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Tú, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo. En mi barca, no hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Tú, has dicho mi nombre. Tú, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. De Dios, has dicho, has dicho mi nombre. En en la arena, he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperas, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar. ¡Gracias! En la arena, he dejado mi barca. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Jesús, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El trama del hombre que fue marginado. En la arena, he dejado mi barca. Junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor de los hombres sin tregua oprimidos. En la arena, he dejado mi barca. En la arena, he dejado mi barca. En la arena, he dejado mi barca. a la cruz Tú conoces nuestras penas penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas penas de un pueblo que sufre El llanto de aquellos que suman fracasos La cruz del soldado que mata el amor Pobreza de muchos sin libro en las manos Derechos del hombre truncados sin flor Dolorosa de ti junto a la cruz Tú conoces nuestras penas penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas penas de un pueblo que sufre Pobreza 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 Perto quiero estar, junto a tus pés. Pois prazer mayor no hay que me rendir y te adorar. Todo que hay en mí, quiero te ofertar. Mas aún es poco yo sé, si comparado al que gané. No soy apenas ser o teu amigo, me tornei. Te louvarei. No importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei. No importam as circunstâncias, adorarei. No importam as circunstâncias, adorarei. Perto quiero estar, junto a tus pés. No importam as circunstâncias, adorarei. Pois prazer mayor no hay que me rendir y te adorar. Todo que hay en mí, quiero te ofertar. Pero aún es poco yo sé, si comparado al que gané. Te louvarei. No importam as circunstâncias, adorarei. Te adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Somente a ti, Jesus. Música Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui, deixa a tua unção fluir e me tocar, meu Senhor, meu Rei é teu, este meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Espírito Santo, faz o teu querer. Espírito Santo, toque em minha vida. Espírito Santo, vem me envolver. Espírito Santo, vem me renovar. Espírito Santo, faz o teu querer. Espírito Santo, faz o teu querer. Espírito Santo, faz o teu querer. Quero ser oferta viva, em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer. Quando o teu amor invade o meu viver. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver. Espírito Santo, vem me envolver. Espírito Santo, vem me enrolar. Espírito Santo, faz o teu querer. Espírito Santo, faz o teu querer. Espíritu Santo Vem me envolver Espíritu Santo Vem me renovar Espíritu Santo Faz o Teu querer Espíritu Santo Faz o Teu querer Espíritu Santo Aquí estoy Señor Te oiré Cumpliré Jesús Tu voluntad Aquí estoy Señor Y háblame Tu palabra es Mi salvación Aquí estoy Señor Escucharé Tu mensaje Que a todos Daré Corazones muertos Salvaré Y a todos los hombres Liberaré Quiero oír Tu voz Y alabarte Saber que Tuyo es Mi corazón Y poner mi vida En la tuya Saber que todo Tuyo es Quiero oír Tu voz Y alabarte Saber que Tuyo es Mi corazón Y ponernos todos En Tus manos Y saber que el mundo Salvo es Aquí estoy Señor Y mírame Solo un hombre Es Lo que yo soy Pero Tú me quieres Y me llamas Aquí estoy Señor Si aquí estoy Quiero oír Tu voz Y alabarte Y alabarte Saber que Tuyo es Mi corazón Y poner mi vida En la tuya Saber que todo Tuyo es Quiero oír Tu voz Y alabarte Y alabarte Saber que Tuyo es Mi corazón Y ponernos todos En Tus manos Saber que el mundo Salvo es Saber que el mundo Salvo es Eres Eres tan sencilla Como luz de amanecer Eres Tu María Eres Tu María Fortaleza De mi ser Tú eres Flor Eres del Señor Te dejas acariciar Por Su amor Te dejas acariciar Eres tan humilde Como el vuelo De un gorrión Eres Tu María El regazo Del amor Tú eres Flor Eres del Señor Te dejas acariciar Por Su amor Yo quiero estar En las manos del Señor Como Tú Para amar En las manos del Señor Como Tú Como Tú Yo quiero estar En las manos del Señor Como Tú Para amar En las manos del Señor Como Tú Como Tú Como Tú Como Tú Eres tan pequeña Como el canto De mi voz Eres la grandeza De aquel Que te modeló Tú Eres Flor Eres del Señor Te dejas acariciar Por Su amor Eres tan hermosa Eres tan hermosa Como el cielo Como el mar Eres Tu María Como el gozo De soñar Tú eres Flor Eres del Señor Te dejas acariciar Por Su amor Yo quiero estar Yo quiero estar En las manos del Señor Como Tú Para amar En las manos del Señor Como Tú Como Tú Para amar En las manos del Señor Como Tú Como Tú Como Tú Como tú, como tú Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Cuando luche por la paz y la verdad La encontraré Cuando cargue con la cruz de los demás Me salvaré Dame, Señor, tu palabra Oye, Señor, mi oración Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Cuando sepa perdonar de corazón Tendré perdón Cuando siga los caminos del amor Veré al Señor Dame, Señor, tu palabra Oye, Señor, mi oración Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Cuando siempre la alegría y la amistad Vendrá el amor Cuando vive en comunión Cuando vive en comunión con los demás Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Cristo nos da la libertad Cristo nos da la esperanza Es por eso que ahora en este rincón De nuestro corazón Le cantamos con amor ¡Viva, Cristo! Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Espíritu Santo Ven y llena mi vida 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 Ven y llena mi vida Espíritu Santo Ven y llena mi vida Ven y llena mi vida Espíritu Santo Ven y llena mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y llena mi vida Ven y llena mi vida Espíritu Santo Ven y llena mi vida Y llena mi vida ahora Solo dale la libertad, solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo Espíritu Santo, ve y llena mi vida hoy 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 Y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él 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 Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!